Estamos realizando la inscripción para catequesis, para primera comunión y para confirmación. Es todos los días, entre las cuatro y media y las seis de la tarde, va a haber gente, tanto en la esquina de la parroquia, donde instalamos un casé, como para hacer un poco más de bulla, pero además también en todas las capillas, uno puede ir a inscribirse al lugar que le quede más cercano, más cómodo, no necesariamente tengo que venir hasta el centro, hasta la parroquia, sobre todo pensando en la gente de los barrios, la idea es que podamos acercarnos al lugar que tengamos más a mano. ¿Ahí hay gente siempre en el mismo horario? En el mismo horario, de cuatro y media a seis de la tarde, tanto en la parroquia como en todas las capillas, hay gente inscribiendo para la catequesis de primera comunión, es decir, chicos que estén en este momento en el cuarto grado de la escuela primaria. Y también en la parroquia, esto sí es solamente en la parroquia, para catequesis de confirmación, es decir, chicos que estén en tercer año del secundario, también pueden acercarse para inscribirse. No hace falta que vaya el chico, por ahí puede ir el papá o la mamá, en lo posible si pueden, si tienen a mano el documento, el DNI, mejor, si no lo tienen, igual hacemos la inscripción. Pero bueno, la idea es que podamos aprovechar y en esta semana todos los interesados inscribirse, para que después no tengamos que andar haciendo cambios de grupo y demás, una vez comenzada la catequesis. Así que los que quieran, los que deseen, aprovechen esta oportunidad, tenemos toda esta semana, cualquier día me puedo acercar a la parroquia o a cualquiera de las capillas y realizar el trámite que es muy sencillo de inscripción para la catequesis. ¿Qué pasa con aquellos chicos que quizás pasaron a cuarto grado y perdieron el año pasado esta oportunidad? ¿Lo pueden hacer también? ¿Se pueden acercar? Los chicos que están en cuarto grado también se pueden anotar y los chicos que son un poco más mayores, bueno, si hay un cupo, si se arma un grupito, por ahí armamos un grupo de chicos un poco más grandes, que en ese caso la catequesis en vez de dos años sería de un solo año. De un solo año. Mariano, te pregunto, ¿cuándo inician las actividades? ¿Depende a partir de la semana que viene? La catequesis de segundo año ya está iniciando esta semana, así que todos los papás han recibido en sus hogares, en su casa personalmente, la invitación para retomar la catequesis, y la catequesis de primer año estará comenzando, Dios pedido, la semana próxima. A partir de la semana próxima, entonces, apurarse en estos días, tranquilamente, si no, saliendo de la escuela, pasan por allí. Es un horario que queda cómodo cuando uno sale, va a buscar a los chicos de la escuela, es un horario cómodo, y tenemos toda esta semana para hacer la inscripción. Es importante que aprovechemos de hacerla ahora, no se duerman en los laureles, no se quedan esperando hasta el último momento, mucho, muchas veces pasa que hay chicos que no se anotan a tiempo, y después, porque un compañerito va, que se yo, y se entusiasman y quieren ir, y después se complica ya una vez que están armados los grupos, repartidos los chicos, hay que volver a reorganizar todo, así que si nos pueden hacer la gauchada, el favor de facilitarnos todo este trabajo, se lo agradecemos de corazón. Comenzando con todas las actividades, y también cambio el domingo de misa, a partir de ahora a las 7, ¿no? Los horarios despertinos de la misa, a partir de este próximo domingo, a las 19 horas. Bueno, después de otro momento le voy a preguntar por el Papa Francisco, hoy no. No. Gracias, Mariano. Gracias, Gabriel. A 11 y cuarto de la mañana, hasta el mediodía, estamos en Tu Mañana Infinita.